Simplemente tiene, por lo que se dice ahora, lo que se han filtrado es que tiene 664 GB, creo. La police station. Yo soy pobre. Yo no sé. No, pero si estaba yo en los videos y... No, no tanto. Solo soy de clase media. No, pero la Vox serie S, serie S, sería bueno. El problema es mi mamá que no me dé para que lo compren. Sí, también. Encima de la Play 5 sale 100.000 pesos. ¿Quién se la va a comprar, amigo? Yo me tengo que romper las piernas, 4 horas y los tímpanos para comprarla. Ah, no me carga el arma. A mí tampoco. A mí no se me cargan los enemigos, loco. A mí no me cargan ni siquiera los aliados. Ni puedo correr. Está difícil esta partida, eh. Sí. Por este mapa. Este mapa es una mierda. ¡Ah, la madre! Ya hay un enemigo que va con ametralladora. El Kukuburukis, algo así. No, no maten a nadie. Me están moviendo el Kukuburukis, carajo. Por fin. Venlos. ¡Ay! No me han parado por el lado, por atrás. ¡Ay, Dios! ¿Qué? Ay, Dios, es el culco este. Élita, te costaba. Élita, costaba, costaba. Costaba, tú, ahí. Dejala. Ezequiel. Bueno, bueno, déjate ahí, déjame. Ezequiel. Sí, ¿qué ha pasado? ¡Uy! ¿Dónde estás? Estoy aliado todavía, ¿no? Ah. Bueno. Arribita, te va a ver. Todos, todos, todos estamos en el mismo equipo, creo. Eso creo. Pero bueno. Porque la mitad de los... Está Dominicam, está Célite. Sí, Dominicam, está con nosotros. Está donde está Trimax, yo, y Alicic, y Alicic, y Nisqueto. ¡Mátenlos a todos! ¡Vamos! ¡Oh, maldita sea! Ah, me mataron. No, papá, que está en contra nuestro, o sea, no nos quiere, los odia. Quiere matar. ¿Quién? Family. ¿Qué? Family, quiero que sepas que si no te metes a nuestro equipo, te voy a violar. No se puede, está lleno. Ah, está lleno. Bueno, bueno, pues entonces lo violo. Ah, me terminó ganando, que lo... Como odio la AN-91. Family, necesito la dirección de tu casa para enviarte un regalo. Santiago, ¿cuál es el Chile? Te voy a enviar dos Play 4s. Sí, claro. Ya estoy arriba y no estoy guardando de esto y le van a estar. Dios, el maldito lo agarré de todos lados, no, murió. No, 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 no. Soy guapo. Lo sé, la mujer se calienta. Lo sé. Oh, me vengo. Llegué yo, rompí su patinón. Le están dando la vuelta, le están dando la vuelta. Y me cambiaron el respawn de la... Oh, de todas las armas que he visto, este es mi favorito y ni siquiera sé cómo se llama. La tercera. Ah, yo armó la tercera ¿Cuándo te he quitado de vida? Yo no voy a quitarme, no lo puedo acertar, quitarme nada Yo no me puedo quitar la primera arma ¿Qué mergas? Cinco minutos para reaparecer Esto es ilegal Fin, una baja Si Puta, agarramos con la espalda ¿Pueden entrar con nada? ¿Está rápido en este tono? Buena, donde camp, lo agarramos entre los dos Yes ¿Dónde estamos jugando con que uno de nuestro equipo gane? Nooo Ya ando con la doble Ando con la doble, ya 44 Pero me mataron ¿Te imaginas que alguien gane esto sin morir una sola vez? Es imposible Eso es imposible Bueno, aunque se tan flow No es imposible No es imposible ¿Cómo estamos atacando? Yo no puedo ¿Qué haces? Que te sube mucho la mira vos No es que le... En fin no hago nada en el medio en el centro Apunta Apunta y apúntale directamente el chavón Hasta vos que haya apuntado el chavón No, por fin No, por fin No puedes hacer ninguna baja en Family Se elite Si, si te la baja, no, pero... Se elite ¿Te parece si sorteas un control de play 3? ¿Para qué? Porque el mío está hecho mierda ya Tengo cinco años jugando con él La música me está motivando un montón de... La palanca izquierda se corre sola A veces quiero ir para atrás y ir para adelante Mala suerte, güey No es mala suerte, que el control ya está mucho aguantado, cinco años Casi nunca lo he tocado desde hace un buen tiempo Yo juego casi diario Muérete ¿Cuánto con ustedes? ¿Cuánto que yo estuve con ustedes? Ya ¿Qué? Ves que... No sé cuánto tiempo estuve jugando en Battlefield Ese me perdí la cuenta No sé, pero nadie nuevo voy a seguir jugando El maldito El maldito Me mataron Te salió un anuncio en Battlefield 4 No, la... No, no... No, no lo voy a hacer en Battlefield 4 ¡Qué maldito! ¿Por qué me rodean? ¿Qué está pasando ahora que se me están arrimando todo? Es que vas primero vos O sea, vas primero primero, o sea, no tienes a nadie ya ¿Qué? 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 ¿Qué maldito? No, no, no No, no No, no, no Por fin, gracias señor ¡Ay! Me mataron otra vez Sí, me mató a Family y me están matando después A Chocurrus Chocurrus creo que va a ganar Porque está matando a todo el mundo Pero si él lleva al nivel 15 Al nivel 15 La cosa se puede voltear, brother Yo creo que no voy a traer la lista Mira abajo, mira todos los que están ahí Y mira dónde está Elite Elite es el único que está cerca A ver, a ver A la madre No he dicho nada ¿Cómo se llama la...? No he dicho nada Eso no se voltea, eh La tercera, este... Armas que sale La... La tercera... La Dicul Dicul La Dicul No, la Dicul No es la Dicul No es la Dicul No es la Dicul No es la Dicul Está 94 Exacto ¿Cuántas veces ya te he matado, wey? Es que me pide como... Le di un disparo en los huevos a alguien Literalmente No es la Dicul Pero al menos gracia... Boca, brota... Espate... Pinche control, quiero correr El enemigo 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 Y sale vivo Un jugador ha alcanzado el último Oh, Célite, sí Gana, gana, gana Vamos, tú puedes Tú puedes Cúbran a Célite, cúbranlo Cúbranlo Cúbrirle con un cadáver Proteten a Célite Vamos, protéxalo, protéxalo Célite tiene que ganar No, ya le había metido el cuchillo Al menos se pegó un susto el tipo Ah, qué traposos Están atacándome por atrás El lado, Dios Oye, ¿quién es Tocho? No es Tocho Ha mandado a su foto ¡Family! ¡Hijo de puta! ¡Vamos, Elite! ¡Vamos, Elite! ¡Elite! 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 ¡Elite Sí, salgamos de acá